buenas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal os prometo que que soy nerea vale hasta que debajo de todo esto estoy yo y si antes de que me lo pongas en comentarios antes de que digáis nada se me ha ido la olla o sea pero se me ha ido nivel nivel elfo ya el caso que desde que tengo el pelo así verde es como que me apetecía mucho hacer un elfo o nada algo así y hubo una promo de maquillaje ahí en los agua colores y se fue una y se los compró todos básicamente así que ha salido esto aquí un elfo de las flores la fauna y la primavera y la verdad que a ver me mola bastante el rollo de me mola lo que pasa que mi ducha igual no va a estar muy contento después de esto pero bueno es una propuesta que os quería traer para halloween la puede ser en halloween en carnaval les y no habrá de teatro porque a lo mejor por una fiesta colegas esto se os hace un poco cuesta arriba pero oye si lo intentáis si lo recreáis y me etiqueta es yo bendecida de la vida vais a ver que aunque se vea súper aparatoso así de primeras es lo más sencillo que ha parido madre quería hacer algo vistoso pero sencillo para que esté como en plan de pato pichichi y la verdad que creo que lo he conseguido más o menos básicamente lo que vais a necesitar lo vais a ver largo del vídeo pero son acuacolores paciencia pinceles y bueno yo he usado el látex para pegarme las florecitas aquí y allá pero podéis utilizar pegamento de pestañas si tenéis o que yo os recomiendo el látex porque aguanta bastante más y alguna paletilla de sombras de ojos las convenga un negro algún naranja un marroncito porque lo podéis personalizar bastante y luego por último pues una esponjita de estas de las de hacer heridas y demás de caracterización pero bueno esto lo pendré en el chino de confianza de vuestro barrio seguro que la encontréis sin problema y nada no me quiero enrollar mucho más espero de verdad que os guste que le deis mucho amorcito porque yo me he vuelto loca he disfrutado como una y nada así que si queréis saber cómo convertiros a vosotros mismos en un cruce entre fielas red y un elfo quédate a ver el tutorial vamos a empezar creando una base verde en un tono medio en todo lo que es la zona que vamos a maquillar el rostro la zona del pecho los brazos normalmente yo tengo que dar un par de pasadas en algunas zonas sobre todo al principio empecé a usar los colores porque es como que me cuesta un poquito coger el puntito de agua pero una según voy avanzando me cuesta un poquito menos hacer la mezcla os he cortado un poco porque la verdad que verme pintarme de verde el cuerpo entero es un poco aburrido así que he adelantado un poquito y ahora vamos con los ojos voy a utilizar un pincel de difundir bastante ancho y una sombra naranja para hacerme como el efecto fumorado pero en naranja y voy a marcar bastante la cuenca haciéndola bastante ancha ahora con una sombra roja vamos a dar un poco de intensidad y con una sombra marrón vamos a marcar todo el párpado móvil y vamos a utilizar una mezcla de los tres tonos en la línea inferior de pestañas para las cejas voy a utilizar aqua color marrón que la verdad que da mucha definición me gusta mucho el resultado a ver para un maquillaje social no pero para eso del apaño perfectamente y con sombra negra vamos a oscurecer aún más el párpado móvil y vamos a ir difuminando con el resto de sombra que teníamos en el pincel ahora con una esponja de las de hacer heriditas arañazos con sangre artificial pues vamos a mojarla en esos agua colores vamos a utilizar en este caso el tono amarillo y vamos a ir haciéndolo como manchita por toda la zona que hemos maquillado en verde intentad que la esponja no vaya muy cargada por color porque si no en vez de este efecto de puntitos se os queda con un manchón entero y vamos a repetir el mismo proceso con agua color marrón para crear mucha textura y darle volumen porque al final nos hemos pintado entero de verde con un pincel muy finito en este caso el que yo estoy utilizando es para nail art vamos a hacer con el agua color marrón como venitas o capilares por donde nos vaya pateciendo sinceramente yo lo sigo haciendo por donde me he ido apareciendo y vais a ver a lo largo del vídeo que voy añadiendo algunos aquí o allá según voy viendo que me queda hueco pero bueno la idea es que parezca que tenemos como ramitas o que nuestras propias venas son así como veis las voy añadiendo por toda la zona que está maquillada para que se vea como un efecto de la propia piel añadimos también las venitas en las orejitas en la zona de la nariz un poquito en la barbilla yo os digo más que nada para que se vea que es como que todo el efecto de la piel es así vamos a añadir también unos toques de este estilo de venitas en los párpados pero en este caso vamos a darle un toque extra y para ello voy a utilizar un punzón de los de nail art también que lo voy a mojar en el agua color amarillo y voy a hacerme puntitos en los extremos de las venitas para que aparezcan florecitas ahora con un pincel de difuminar un poquito más grande y una sombra verde oscura vamos a hacer un ligero contorno no ligero a ver aquí no es ligero hoy pero bueno vamos a hacer un contorno y oscurecer ciertas zonas del maquillaje también un poquito pues según vayamos viendo que queramos endurecer los rasgos más o menos ahora con látex líquido me voy a ir pegando florecitas de papel he cogido estas porque son las más pequeñitas que tenía por casa pero también podéis utilizar flores de tela si las tenéis más pequeñas y nos colocamos nuestras orejas de elfo que éstas son de goma de un bazar oriental que yo las he pintado también con ocacolor que así me permite limpiarlas y reutilizarlas después me estoy poniendo a ser a ver el marrón pero no va a ser el definitivo ya os lo adelanto y vamos a repetir el mismo proceso que hemos hecho con el cuerpo y el rostro en las manos para el pelo no voy a hacer nada muy complicado de hecho quiero que quede bastante despeinado voy a dejar estos dos mechones por delante porque así se camufla el efecto de las orejas y luego voy a hacer unas trenzas y unos enrollamientos hay un poquito aleatorios que luego vamos a decorar ya veréis lo que estoy haciendo ahora es con un poco del acuacolor que he utilizado en la piel disimularle en la raíz pero esto es cuestión de que es mi pelo y tengo raíces entonces las quería disimular y como veis voy añadiendo también pues florecitas de las que me he pegado por el cuerpo en el pelo y ahora vamos a añadir también algunas florecitas al rostro también pegadas con látex líquido en caso de que os dé alergia al látex podéis utilizar pegamento de pestañas o algún pegamento prostético como el mástic y por último los labios como dije vamos a cambiarlos y voy a utilizar el labial negro de sephora y este sería el look terminado como podéis ver es muy resultón pero ahora nos hemos complicado mucho ya veis que no hay mucha técnica y que podemos hacerlo tranquilamente en casa si no tenéis acuacolores podéis utilizar pinturas de las que son en crema de carnavales y demás lo que pasa que nos durará igual y bueno hasta aquí llegaría el tutorial fuera de cámara añadido un poquito de lápiz negro las líneas de agua y máscaras de pestañas para dar un poquito más de intensidad me parecía que se quedaba un poco flojo si no era lo suficientemente intenso o no pero bueno el caso que si recreáis este maquillaje os impieres en él por favor mandarme fotos etiquetarme que me hará muchísima ilusión verlas si os ha gustado el vídeo no se olvide darle un gran dedito arriba y compartirlo que eso me ayuda un montón y si dejamos por aquí no os vayáis sin suscribiros pulsando el botoncito rojo de aquí debajo que dice suscribirse que me encantará tener por aquí y nada voy a ver si consigo deselfizarme por hoy y darle a mi ducha un par de disgustos porque esto no se va a quitar de forma fácil tiene toda la pinta así que me despido ya por hoy un besito muy muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego y